Hola como estas te saluda tu amigo Gregory, bienvenido o bienvenida a un nuevo video de este tu canal Grego Beto, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y es como conseguir mas suscriptores, mas visualizaciones en un canal o en tu canal de Youtube si te quedas hasta el final de este video vas a aprender que con tus videos antiguos incluso de hace muchos años si tienes un canal viejo o antiguo y con videos de hace varios meses, 9, 8, 10 meses puedes apalancarte de este contenido para generar mas visualizaciones y por lo tanto mas suscriptores, asi que te invito a quedarte hasta el final del video como puedes ver estoy dentro de Youtube, dentro de mi canal Grego Beto dentro de la plataforma principal, es decir de Youtube.com en la pagina principal y como puedes ver Youtube me recomienda, aquí dice recomendados varios videos obviamente el algoritmo o la red neuronal de Youtube sabe los videos o el contenido que he buscado ultimamente o que Youtube sabe que a mi me interesa por ejemplo aqui esta el video del momento de Karol G, esta Romualphonse, etc, etc entonces lo que yo quiero que te fijes es en algo por ejemplo este video de Romualphonse hace cuanto? hace 6 meses este de Romualphonse igual hace 10 meses fíjate en este de aqui, hace 5 años, este de aqui hace 6 meses obviamente va a haber unos hace 2 horas, 3 horas pero mira, hay videos de hace 2 años, 6 meses vamos a seguir bajando para ver 6 meses mira este de aqui, hace 9 años hace 4 días, bueno estos son nuevos, hace 9 meses, etc, etc igual si te vas a la parte de suscripciones te va a mostrar videos de tus suscriptores que han subido hace varios meses o incluso años y porque es importante esto? yo te decía que nos podemos apalancar de nuestros videos que hemos subido hace tiempo porque Youtube le va a recomendar tanto a usuarios nuevos como a nuestros suscriptores y como vamos a aprovechar eso? con la miniatura uno de los parámetros mas importantes que yo considero al momento de generar visualizaciones es el CTR y ese CTR podemos aumentarlo con la miniatura ya te voy a explicar que es el CTR mas detalladamente con ayuda de Youtube Beta Studio aqui estoy dentro de Youtube Beta Studio en la parte izquierda te va a salir un menú como este y tu le vas a dar click aqui en videos en este caso yo voy a elegir este video de aqui que lo subí el 4 de Julio del 2019 ya es un tiempo considerable, mas o menos son 7 meses que han pasado este video no esta posicionado apenas tiene 2000 visualizaciones pero si recibe ciertas visitas entonces yo le doy click aqui y se me va a abrir esto de aqui detalles del video si no tienes posicionado el video puedes empezar a jugar con el titulo con la descripción, con las etiquetas incluso pero aqui yo tengo realmente el titulo esta muy bien la descripción esta muy bien entonces ya es muy poco lo que yo pueda hacer pero lo que si puedo cambiar es esto vamos a darle click aqui en analytics esto es muy muy interesante porque ya vengo probando esta técnica por eso decidí hacer el video para mostrarles a ustedes bueno aqui van a salir los ingresos que van a estar tapados obviamente por por políticas de Youtube y le voy a dar aqui en click en este menú de aqui aqui tienes visión general, cobertura, interacción, audiencia, ingresos le das click en cobertura entonces este Youtube Beta Studio te permite ver como va avanzando este video en el tiempo yo puedo ver que en los ultimos dias por ejemplo ha tenido un pico interesante es decir estan aumentando las visualizaciones sin embargo si vas a la parte de aqui abajo mira esto aqui Youtube te da primero los tipos de fuentes de tráfico aqui que dice que viene de las busquedas de Youtube que viene de la pagina del canal que viene de funciones de exploracion etc y en la parte derecha viene algo muy muy interesante te muestra el numero de impresiones y esto que de aqui es muy muy importante porcentaje de clicks 4.3% es decir el CTR que tiene este video en especifico y realmente es muy bajo que es el CTR? quiere decir que Youtube le mostro vamos a poner un ejemplo a 100 personas a 100 usuarios ya sean suscriptores o no le mostro a 100 personas mi video mi miniatura y mi titulo como saben salir en Youtube ya sea en la computadora o en el celular y solamente de 100 personas 4 personas le dieron click para ver el contenido entonces es un CTR bastante bajo es por eso que yo decidí jugar mas que con el titulo, la descripcion y las etiquetas decidí jugar con esta parte de aqui con la miniatura del video porque ahi puedo aumentar el CTR haciendo un clickbait pero un clickbait bueno no mentirle a tu audiencia sino hacer un clickbait bueno como ya vamos a ver a continuacion entonces como te puedes dar cuenta el CTR es muy muy importante para Youtube y eso ayuda a posicionarte les voy a dar un tip o les voy a dar un algo que paso con uno de mis videos hace 7 meses yo subí un video sobre Youtube sobre como monetizarlo en 3 dias ese video no estaba posicionado no tenia muchas visualizaciones cambie la miniatura y ahora ese video esta posicionado y ya esta superando las 30.000 visualizaciones asi que si funciona esta tecnica de hecho vamos a buscarla ahorita vamos a irnos a una ventana de incognito nueva ventana de incognito vamos a Youtube para que vean que no les estoy mintiendo vamos a ver aqui voy a poner la palabra clave por la que estoy posicionada una de las que estoy posicionada por ejemplo monetizar 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 Youtube aqui le damos esto este video yo lo subi bueno hace 4 meses y no tenia muchas visualizaciones tenia poquisimas cambie la miniatura le hice algo mas profesional porque las primeras miniaturas de mi canal no son tan bien hechas obviamente porque cuando uno empieza no tiene mucho las herramientas que ya les voy a mostrar que herramientas estoy utilizando para mejorar la miniatura como pueden ver aqui estoy en primer lugar ustedes pueden hacer la prueba desde sus motores de busqueda y en 4 meses ya tengo 36.000 visualizaciones igual para dinero dinero con facebook y el CTR en estas en estos videos es muy muy alto aqui tambien estoy primero, tercero y tambien me parece que estoy por aca osea 3 de mis videos estan posicionados para esta palabra clave y miren las miniaturas quiero que se fijen en las miniaturas como son en este caso la miniatura tiene mi rostro haciendo un tipo de señales o algo alguna una mueca con mi rostro tiene letras grandes y tiene números ese es el clickbait positivo que uno puede hacer pero nunca le mientas a la audiencia monetiza facebook en 7 días yo en mi video muestro como hacerlo en 7 días aqui por ejemplo tambien es de este video mio dice gana 22 dólares con 78 por video entonces la gente siempre mira numeros, siempre mira emojis siempre mira paréntesis siempre mira letras mayusculas siempre mira rostros haciendo algún gesto gesticulaciones etc entonces todo eso tu debes aplicarlo en tu miniatura que herramienta estoy utilizando para hacer las miniaturas en este momento yo voy a ingresar vamos a ver aqui thumbnail vamos a ingresar a la herramienta esta herramienta no es gratuita pero es muy muy económica y muy poderosa que te va a servir para hacer las miniaturas de tus videos y posicionar con esta técnica que te estoy enseñando si youtube la pone aqui en sus estadisticas es por algo muchachos si aqui youtube nos enseña que el porcentaje de CTR es tan importante debemos aprovechar estas estas métricas estas analíticas a nuestro favor y mejorar nuestros videos ya sea en titulo o descripcion pero yo te recomiendo mas en la miniatura que es lo que mas me ha funcionado aqui estoy dentro del creator del thumbnail creator debajo de este video en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que veas todo lo que tiene esta herramienta porque incluso aqui tu puedes asociar tu canal de youtube y puedes cambiar todas las miniaturas puedes incluso analizar que esta bien o esta mal en una miniatura pero hoy dia te voy a enseñar para que el video no se haga muy largo como hacer una miniatura estoy dentro aqui como puedes ver le vamos a dar aqui a star with no video es decir sin una cuenta de youtube porque tu puedes loggearte con tu cuenta de youtube en este caso vamos a hacerlo sin youtube a ver si me salio esto vamos a darle para atras vamos a darle para atras ah me sali perdon thumbnail blaster entramos y le vamos a dar en crear una nueva imagen o una nueva miniatura desde cero pero esta herramienta lo que nos presenta son plantillas ya predeterminadas y plantillas ya probadas por otros canales que aumentan el CTR y el numero de clics para que la gente entre a ver tu video star note video aqui puedes ver estan las predefinidas hay una que se llama clap que yo no la tengo porque hay que pagar un poco mas de dinero y las tuyas por ejemplo aqui vamos a sacar esta y vemos las predefinidas todas estas plantillas tu puedes utilizar simplemente cambias la letra o la imagen pones aqui tu rostro y listo ya tienes una miniatura bastante llamativa y bastante profesional en este caso yo voy a utilizar una de mis plantillas vamos a ver cual aqui bueno aqui tengo varios de otros canales tambien que manejo y vamos a ver esta de aqui por ejemplo como este canal este video habla de youtube yo voy a utilizar este template eso tambien debes darte cuenta cuales son tus miniaturas que mas de éxito has tenido cual es el CTR mas grande que has tenido en tus miniaturas y vas a usar esos mismos colores esas mismas letras porque ya sabes que si funcionan en este caso yo voy a cambiar esta miniatura de aqui como la cambiaria por ejemplo pondria vamos a ver aqui dice 1000 suscriptores rapido otra cosa que te recomiendo por ejemplo el titulo de este video es vamos a ver aqui en detalles el titulo de este video es como conseguir suscriptores en youtube rapido no pongas las mismas palabras en la miniatura que en el titulo siempre tienen que ser complementarios ese error tambien yo lo cometia al principio cuando inicié mi canal por ejemplo aqui repeti 1000 suscriptores rapido conseguir suscriptores rapido osea no lo complemento entonces como yo haria la miniatura para complementar vamos a poner aqui por ejemplo por ejemplo yo pondria 1000 simplemente das click aqui y editas en la parte izquierda de aqui vamos a poner 1000 subs vamos a borrar esto de aqui y aqui voy a poner por ejemplo en 2 meses que es real obviamente yo se que ese video donde yo crecí 1000 suscriptores en 2 meses entonces puedo poner esto aqui lo hago mas grande igual esto de aqui entonces tu vas jugando con estas letras entonces esto es mas llamativo los numeros incluso creo que voy a poner mas grande aqui entonces tu vas jugando con todo esto obviamente aqui lo quiero hacer mas rapido para que el video no se me haga tan largo y listo 1000 subs en 2 meses esto tambien lo puedo hacer mas grande esto llama muchisimo la atencion esto aumenta tu CTL y por lo tanto vamos a hacer esto aqui ya listo y si quieres poner rostros por ejemplo yo voy a borrar esa imagen de ahi por ejemplo quiero poner un rostro mio yo utilizo una herramienta me tomo una foto en mi celular y utilizo esta herramienta de aqui que es totalmente gratis que se llama remove.vg que lo que hace es quitarle el fondo y solo queda la imagen entonces vamos aqui vamos voy a parar un poco voy a ver si tengo descargado una imagen aqui le das aqui en upload image esperamos déjame ver si la descargue la que quiero para hoy dia si es esta de aqui entonces esta tiene este fondo blanco entonces yo quiero que solo aparezca mi cuerpo y mi cara entonces esta esta herramienta es muy poderosa le quita el fondo blanco si ves ya no esta este fondo blanco y la SPNG tu lo que haces es descargarla una vez descargada nos volvemos a la edicion de la miniatura aqui le das aqui en la parte de aqui subes una imagen y aqui ya va a estar la en descargas ya va a estar la que no tiene fondo entonces mira como queda la miniatura entonces estas miniaturas obviamente yo estoy haciendo muy muy rápido estas miniaturas convierten muchísimo mas aqui puedes cambiar el fondo le das click al fondo y por ejemplo aqui pones pones aqui gradiente y puedes poner otro fondo puedes poner esto, puedes poner este fondo cambiar de colores y asi tu miniatura te va a quedar mucho mas poderosa entonces con este tipo de miniaturas este tipo de letras números, letras rostros, gesticulaciones emojis, puedes poner emojis tu CTR el CTR que mostramos en las analytics va a aumentar y cuando aumenta el CTR obviamente vas a aumentar el numero de visualizaciones y va a aumentar los suscriptores entonces esta tecnica es muy poderosa te recomiendo que visites todos tus videos antiguos veas cuales tienen este CTR muy bajo y empieces a jugar con la miniatura y si ves que no estan posicionados puedes jugar también con el titulo, las descripciones y las etiquetas querias querias hacer este video corto espero que te haya gustado muy bien si quieres esta herramienta recuerda que te la voy a dejar debajo en el primer comentario si te ha gustado el video de hoy por favor suscríbete dale like, dejame en tus comentarios que otros videos quieres que suba que otras recomendaciones de youtube quieres que te enseñe para aumentar los suscriptores y las visualizaciones soy tu amigo Gregory gracias por estar aqui que tengas un excelente dia y nos vemos en el siguiente video